El incremento constante del precio del combustible está impactando casi todos los sectores de la economía. Especialistas indican qué medidas se pueden adoptar para frenar el impacto, más en el reporte de Einar Valdés. Nuevamente se anunció el incremento del precio del combustible. El galón superará los 6 dólares, según la información suministrada por la Secretaría de Energía. Este aumento impacta a varios sectores de la economía que trasladan eso a los productos y servicios que ofrecen. No obstante, el economista René Bracho aseguró que el gobierno puede adoptar algunas medidas que ayuden a manejar la crisis. Nosotros proponemos concretamente dos medidas. Por un lado, que se cambie o se transforme, que exista una decisión, un consenso nacional para cambiar la legislación que prohíbe las barreras de entrada a nuevos competidores. Esto se ve de forma paralela con la profundización de la transformación de la matriz energética en nuestro país, donde se permita o se fomente una mayor comercialización de vehículos que usen energías alternativas, energías limpias, y a partir de ahí se vaya reemplazando también el parque de autos que utilizan energía fósil en nuestro país. Uno de los sectores más golpeados es el agropecuario. El incremento del combustible se traspasa a los productos y alimentos que consume la población. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, dijo que es muy poco lo que se puede hacer al respecto. Mira, es un problema. A mí me gustaría decirles a ustedes, señores, tenemos la solución. No va a subir nada, eso es mentira. Hay una crisis mundial, Estados Unidos no la ha podido parar, los países europeos que tienen más recursos, ahora imagínense nosotros. Entonces lo que hay que hacer, todos poner de nuestra parte, establecer prioridades, vamos a tener que consumir comida, que es lo más importante, dejar un poco lo superfluo, ver cómo nos apoyamos todos, sacar nuevamente los programas de apoyo a los que menos tienen. Desde el pasado 23 de febrero, el combustible no ha visto disminución. Al contrario, el incremento no se ha detenido. Solo el sector transporte de pasajeros y transporte comercial tiene el apoyo en las medidas de gobierno. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.